U.A. Chávez no se va U.A. Chávez no se va U.A. Chávez no se va Es un presidente bueno por eso se quedará U.A. Chávez no se va Y es que el pueblo está contento y lleno de felicidad U.A. Chávez no se va Ay que toda la gente quiere que se quede por acá U.A. Chávez no se va Trabajo y tierra medimos por toda la vecindad U.A. Chávez no se va Un presidente que quiere a su pueblo de verdad U.A. Chávez no se va 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 Patria bella, patria linda Chávez no se va a marchar U.A. Chávez no se va U.A. Chávez no se va El grupo madera siempre siempre te apoyará U.A. Chávez no se va 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 Y aquí yo vengo contento Chávez no se va 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 De verdad, verdad, que no se va y 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 no se va a matar Que no se va, que no se va, te repito francamente Tenemos que estar unidos, la victoria llegará Abajo y tierra te digo Hasta la victoria final, ya final, ya final, ya final, ya final, ya me voy ¡Uh! 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 ¡Ah!